El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Viernes, viernes en Paso a Paso, bienvenidos todos nuestros televidentes a una emisión más de ya fin de semana, se acabó esta semana y fue rapidito. Rapidito, volandito y de nuevo fin de semana para estar con los hijos, qué bueno. Para estar con los hijos, para hacer ejercicio, para qué. El tema de hoy me gusta mucho porque después del parto la mujer debe recuperar su figura y la pareja debe figurar en esa recuperación también, ayudando, colaborando, aportando también. Eso sí, con mucho tacto porque después del parto las mujeres quedan muy sensibles. Igual, sin parto o sin parto, dígale usted a cualquier mujer algo sobre el peso y le pesa. ¿Por qué? El H encima, tiene que ser uno muy cuidadoso con lo que dice. Ahí sí no estoy de acuerdo. ¿No? Eso de cualquier cosa sobre el peso y le pesa, no. ¿No? Si usted le dice, mi amor, como estás de flaca, vea, lo ama el resto de la vida. Lo ama el resto de la vida. ¿Flaca, me estás viendo muy acabada? Si le dice, ay, mi gordita, como estás linda, gordita. ¿Estás segura que no? No, apostemos todo lo que quieras. Ahí sí defiendo mi género, siendo muy consciente de lo jodonas que somos. Si usted le dice a una mujer, como estás de flaca y de bonita, por ejemplo, vea, ganada al bolsillo. Ironía suyas. Sí, no. Eso es por decirme que estoy muy gorda, muy fea. Las mujeres se ponen sensibles por dos cosas, por qué sí o por qué no. Pero bueno, el tema de hoy es la recuperación de la figura después del parto. Menos un punto para los papás, gracias a Leo. Oiga, oiga, si estoy diciendo precisamente que hay que acompañar a las mujeres en esa recuperación. Además, no lo voy a decir otra cosa porque me van a decir que pierdo otro punto y no. No, 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 no. Pero bueno, porque es que las mujeres durante el embarazo ganan mucho peso, ¿cierto? Las mamás ganan mucho peso y los papás perdemos muchos pesos. No, no ríen. La época es la que está riendo, es verdad. El que lo entendió, lo entendió. Es verdad. Pero nosotros también ganamos peso. O sea, las mujeres en el embarazo, yo lo que pensaba era que, bueno, o mi esposa decía que ella había perdido su figura y yo había ganado una figurita muy linda para tener en la casa. Bueno, me parece una buena visión, pero sí, uno suele escuchar a las mamás decir, es que los hijos como lo desbaratan a uno, uno queda desbaratado, uno nunca vuelve a ser el mismo. Y pues de eso queremos hablar hoy porque sin duda es un tema que más allá de lo jocoso que pueda resultar, preocupa a muchas mamás, recuperar la figura después del parto. De hecho, muchas en su afán de lograrlo, pues incurren en cosas en contra de su salud, se ve alterada la salud, por supuesto, su cuerpo y demás en este sentido. Y muchas veces lo que hacen, a veces tan extremo, no necesariamente lleva a que recuperen la figura. Además, lleva no solo, digamos, a perder esa conexión en ese momento que uno necesita con el bebé, porque es su prioridad, ese es el foco que uno debe tener, sino a perder otras muchas cosas, como por ejemplo, esa sintonía con la pareja, justo porque uno se siente feo, se siente gordo, se siente destruido y empieza esa ansiedad a no dejarnos disfrutar del momento. Y bueno, de eso justamente queremos hablar hoy, ¿qué hacer para recuperar la figura? ¿Se puede volver a estar igual? Además, esos estereotipos que nos ha vendido el mercado, las modelos tienen un bebé y al otro día salen en la portada de la revista, ¿cómo? No sabemos qué se hace, entonces nos preguntamos lo mismo. Pero pues no es al deber ser, también un poco para no dejarnos contaminar de todo lo que pasa en los medios. y pues particularmente en esta época. Hoy es un programa dedicado a las mamás, pero para equilibrar la balanza, don Leo. Es que siempre dicen que la mamá es la que trae el bebé al mundo, pero nosotros también ponemos algo, poquito, pero ponemos, ¿verdad? Este video. Tu nacimiento también tiene otra historia. Una que no suelen contar. Un relato con el mismo fin, pero no con el mismo cuento. Tomaste el centro de su vida. Fue la protección que nunca viste y la compañía que nunca te faltó. Su voz estaba afuera, pero nunca lejos. Sus manos no te abrazaron, pero te dieron calor. Te llenó de tranquilidad y muchas veces fue quien te alimentó. No te pudo llevar nueve meses, pero cuidó como nadie a quien te llevó. Papá también te trajo al mundo, ¿sí o no? Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Eso es cierto también. Uno quisiera, quisiera. Siempre hemos hablado acá de la impotencia que sentimos muchos hombres como pareja, de querer ayudar a cargar esa barriga, de querer amamantar, de querer aportar un poco más, pero no, también, también tenemos lo nuestro, la mamá muchas veces lo carga durante nueve meses y a nosotros nos toca el resto de la vida. Siga, siga. A ver María, si vino usted hoy pues. Hoy a propósito de recuperar la figura, les recordamos que tenemos estos libros de Ingrid Macher, que nos dejó por aquí cuando estuvo de visita. Dice, al rescate de tu nuevo yo, consejos de motivación y nutrición para un cambio de vida saludable. Los vamos a entregar en unos minuticos entre quienes nos mandaron los mensajes que pedimos, para qué les ha servido paso a paso, qué les gustaría ver en este programa, etcétera, etcétera. Ahí estamos haciendo el listadito a todos los que participaron, muchas gracias. Y pues espero que rescaten ese nuevo yo, no solo con el libro, a quienes no ganen, también con este programa que hacemos hoy para recuperar la figura después del parque. Así es. ¿Cómo te fue a vos, Mónica? Bien. Bien, me fue muy bien y a mí, en mi caso, la lactancia me ha ayudado mucho. Te ayudó, pero también el hecho de ser deportista. Sí, también el hecho de ser juicioso. Antes del embarazo. Las madrugadas. Sí, porque es que uno te ve a vos y parece que los embarazos hubieran sido en las piernas, pues. Ah, gracias. No me nada fue eso, ¿no? Sí. Cierto, muy bien. Sí, que usted, que paré parándose enanos y demás. Quedó completamente hermoso. Ahorita vamos a ir a ver con nuestra vida real, en paso a paso. Se está tratando de reivindicar. Nada, ya. Tenemos con nosotros hoy a Tatiana Guzmán, mamá de Luna, Zapata, de cuatro años. Luna, ¿cómo estás? Bien. Excelente, Tatiana, bienvenida. Muchas gracias. Y a Ana Henao, mamá de Agustín y de Oliver. A Ana Henao, yo no sé si algunos televidentes la recordarán, nos acompañó aquí. Y Oliver también. Cuando Oliver, pero Oliver, Oliver vino, pero escondido. Pero no se vio. No se vio. Y dalo aquí ya, tres meses después. Sí, porque vino con una barriga de este tamaño. Señora barriga, y mire cómo está de bonita. Ahí está Oliver. Ya les presento. Es además mamá bloguera, Baby Friendly, así te encuentran. Baby Friendly Colombia. Colombia, listo. Ahí, para que la sigan. Y quisimos traerla porque justo ya teníamos el programa planeado. Y yo leí por ahí un post de a propósito de recuperar la figura. Y yo, Ana, nos tiene que acompañar para que nos cuente su historia. Pero tienen la propia. Así que, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Ángela, ¿cómo es tu historia con esto de recuperar la figura después del parto? ¿Cómo te fue? Bueno, lo que tú decías ahorita. Lamentablemente, el vínculo se cortó desde muy bebecita Luna. Porque esa necesidad de verme flaca, esa necesidad de otra vez sentirme como a gusto dentro de la sociedad, con mi familia y mi esposo. Entonces, comencé a bajarle mucho a la comida. Y a los dos meses ya no tenía, o sea, se había secado totalmente la leche. Entonces, tuve que comenzar a darle leche de tarro. Y se secó el bolsillo. Exacto. Además de eso, el vínculo, el vínculo que crea uno cuando está con los niños y les da la leche hasta los meses que son necesarios, es muy grande. Entonces, allí hubo un pequeño tropiezo, pero vamos juntas construyendo una linda relación. ¿Hoy no sientes que haya valido la pena, digamos, tanta tortura por estar nuevamente en cintura? Leo, ¿cómo estoy rimando? Sí, la verdad, sí. Además, porque yo llegué a pesar 90 kilos, entonces bajé 25 kilos. Y yo era de esas mamás que en ese desespero comencé a tomar pastillas también para bajar de peso, esos quemadores. Y ahorita tengo un contra y mi hígado es supremamente delicado. ¿Después de eso? Después de eso. Entonces, además de ese vínculo, además de ese bajo tan drástico de mi peso, me afecté también en la salud. Entonces, a veces no nos damos cuenta y no hacemos pares sanos, sino que nos seguimos sumergiendo en esta sociedad, pero ahí vamos. Y Ana, ¿cómo ha sido? ¿Tres meses apenas? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Tres meses apenas empezando? Creo que sigues recuperando tu figura. Sí, Moni, pues yo lo que escribí era como compartirles desde mi experiencia. O sea, yo pienso que si nos toman nueve meses sacar esa barrigota, la verdad es que también nos podemos tomar esos otros nueve meses que después del parto para recuperar la figura. O sea, como no arrancar y correr lo que tú dices en esas dietas y no arrancar con una dieta porque ya uno está muy agotado físicamente, levantándose, el hijo primero, así sea segundo. Entonces, la verdad, pues como hacer un poquito de ejercicio en el coche, salir con ellos, no tiene que ser nada grande ni extremo, pero cosas que podemos hacer en casa. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, tomar agua, o sea, tomo mucha agua y entre comidas, también con las frutas y la lactancia. No se le da mucha sed, sino mucha hambre. Sí. Sí, y uno necesita pues comer. Entonces, ahí es donde más hay que cuidarse, porque si le da mucha sed y mucha hambre, en lugar de perder kilos, algunas pueden ganar más. Sí. O sea, es cuestión yo creo que de controlarse. Sí, tiene que ser como un poquito balanceado porque lo que dice Moni, uno le da mucha hambre y mucha sed, pero no tiene que ser, digamos, con los antojos que venía durante el embarazo, ¿cierto? Entonces, puedes alimentarte bien, sanamente, pero no se quita los antojos. O sea, yo creo que eso tiene mucho que ver, porque es que, y ahora le voy a apuntar al doctor, yo no he visto ninguna mujer que durante el embarazo se antoje comer cosas saludables, son helados. Pues yo no, a mí ninguna pues me ha dicho, o he escuchado que haya dicho, me antojé de una ensalada de brócoli con alcachos, o un helado, por acá bien raro, un chicharón bien grande. Yo soy de las que digo que los antojos en el embarazo no son antojos, son permisos y disculpas que uno tiene por su estado, pero luego las paga uno caro. Sí, pero sí sucede, yo ayer decía cuando hablamos del trastorno sensorial que uno en el embarazo sufre de un trastorno sensorial, y una de las cosas a las que yo le cogí fastidio fue a la alimentación saludable. Yo no podía ver una lechuga, no podía ver una almendra, odiaba la mantequilla de Mani, cosas que como todos los días, la avena que me encanta, la detestaba, y pues pasa, eso sí pasa en el embarazo, entonces pues no sé. Lo que se comían antes, le comen pereza. Pues a veces, ese fue mi caso, no sé, pero lo que sí sostengo es que los antojos más que antojos son licencias. El cuerpo hay veces también pide como esas cositas adicionales, por ejemplo en mi caso también, yo nunca tomo jugos con azúcar, pero en el embarazo me hacía como esas ganas del dulce, y entonces yo lo que digo es que después de que tienes el bebé rico, volver como a tu rutina, volver a las cosas saludables, seguir como con lo que venías antes, así más fácil recuperas la figura. Y lo que decíamos ahora, encontrar un balance, claro, a uno le da mucha hambre, y entonces uno está lactando y lo mandan a tomar, y enojo, y todas esas bebidas, hay unas súper enriquecidas en calorías, porque con malta y leche y panela, y pues ahí sí no hace, uno es absolutamente nada. Ana, ¿en qué parte del proceso va? ¿Ya? ¿Estamos tal cual? No, yo la verdad, también me subo muchos kilitos durante el embarazo, y me doy como el permiso, como tú dices, de hasta 20 kilos subí, con él subí 17, y con Agustín el primero, 20 kilos. En ese momento me faltan 5, digamos, para recuperar donde empecé. ¿Con el primer hijo lograste recuperar tu peso antes de volver a quedar en embarazo? Sí, estaba en 55, digamos que es mi peso, pues que siempre ha sido mi peso ideal, pues. Y además de recuperar el hijo, el peso, ¿el cuerpo volvió a ser igual o cambió la forma? No, sí, yo siento que igual uno siente que no es lo mismo, o sea, a pesar de que tenga el mismo peso, queda uno como con el abdomen no tan perfecto, la colita ya no tan paradita como antes, pero son cosas que yo creo que ya uno como mamá no le importa, pues ya como que pasa por alto, o sea, ya... Y en el caso de Ángela, ¿cómo fue? ¿Recuperaste el peso, te bajaste más incluso de la cuenta, el cuerpo volvió a ser como tú querías? No, entonces yo tuve un proceso yo-yo, entonces bajé muy rápido esos 25 kilos, entonces ya después me relajé y volví y subí, y porque quedé mucho más caderona, yo siempre he sido pues como tresita, pero ya así la... mis caderas se volvieron mucho más grandes, entonces cada vez que volvía y subía, entonces era más extremo y yo me volvía y me castigaba, y ya después volví, pero es cierto, o sea, las prioridades cambian, ya no es lo mismo, y antes rico, cambia el cuerpo y uno se adapta como a ese momento. Además de la subida de peso, ¿qué más les dejó el embarazo en términos de cambios en el cuerpo? Aparecen manchas a veces, estrías, no sé si es el caso de ustedes, ¿sí? Impresionante, las piernas todas se me reventaron en estrías, a diferencia de muchas mujeres no fue el abdomen, sino las piernas, entonces al principio me daba mucho, mucha vergüenza ponerme vestidos, porque todo esto era lleno de estrías, pero ya, ya hasta se fueron, ya hasta me pongo vestido, ya no le como de nada, me siento ya muy bien. Claro, y es que muchas nos preocupamos durante el embarazo de hidratarnos la panza, se nos olvida que crece todo, absolutamente todo, y bueno, pasan cosas como esa, pero lo hablaremos con el experto. Ana, ¿le cambió algo más? A mí la verdad he sido muy de buenas con eso, Moni, no tengo estrías en ninguna parte del cuerpo, yo pienso en lo que tú dices, no solamente echarse en las cremas, sino también hidratarse por dentro, o sea, yo soy muy de la filosofía de que uno también tiene que tomar demasiado líquido durante el embarazo para evitar, pero también es muy de buenas o de malas, ¿cierto?, que le da, pero en este momento no. Pero Ana ha sido deportista, ¿no? Sí, yo la verdad sí me gusta, no, es como un deporte, pues me gusta mucho hacer yoga, pero eso también fortalece pues como los músculos, entonces de pronto el cuerpo está como agradecido y vuelve, ojalá pues a su estado. Y Tatiana, era deportista, nada. Ah, nada, nada. O sea que puede haber, sí puede haber incidido en algo en eso, ¿crees? También, claro, la disciplina. ¿En ese afán por bajar de peso no te le mediste al ejercicio? No, también me le medía el ejercicio, sino que yo no entendía el valor de una excelente nutrición, pero combinado con esos hábitos alimenticios y el gimnasio, entonces yo decía, yo me daba súper duro en el gimnasio, salía dos horas mamada y yo decía, ahora sí me voy a ver muy mamacita. No, no porque no cambiaba mi estilo de comer. Y además porque no es de la noche a la mañana. Exacto. Entonces yo decía, no, 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 eso no, eso no. Y entonces me iba para mis pastillitas. O a veces cambiaba esa rutina de comer, entonces me descompensaba. ¿Qué fue yo, Oliver? Yo me a veces preguntaba, ¿usar un faja? ¿Posparto de esas fajas que me recomiendan ahora? Yo no, Moni, yo no usé fajas. A mí me gusta estar como tranquila por la casa, entonces no me gusta y me siento incómoda, y además es demasiado calor. El primero fue cesárea, entonces la primera vez intenté y pues, o sea, el dolor era tan grande que ni pica paz. Y este fue parto natural y tampoco, yo creo que si no es juicioso, puede recuperar pues como paso a paso. Muy bien. Muy bien, tenemos una llamada, Oliver, lo que quiere es contestar la llamada. Tenemos a Sol en la línea, nos llama al 268-6033, Sol, mamá de Alejandro, bienvenida paso a paso, Sol. Sol, te va a pedir. Hola. Hola, Sol. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, aquí con mi bebé. Excelente. ¿Qué edad tiene Alejandro? ¿Cuánto tiene? Diez meses ya. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido con el tema de la recuperación de la figura? Pues muy bien, yo, digamos, antes de quedar embarazada era muy caderona, pero entonces mi cadera se fue ya detrás de las piernas. Algo parecido como la mamá de Luna, que subí pues mucho en el embarazo, pero en los primeros meses amamantando he rebajado mucho, pero he notado que ya después como de los seis meses necesitos que él cumplió para acá, pero claro que yo he seguido con la alimentación, claro que no he hecho ejercicio, pero sí me estoy ya como engordando nuevamente. Claro que no mucho, pero sí siento. Y sí, me quedó la barriguita, que es algo que uno ya por el bebé pues ya que lo acepta y todo. ¿Pero lo aceptas porque te resignaste y no quieres hacer ningún esfuerzo para que desaparezca porque lo intentaste y ves que es imposible o no lo has intentado? Pues lo intento es con la alimentación, o sea me cuido mucho de fritos, de salsas, cosas así y de gaseosas, pero sí, yo pienso que más adelante, no sé, porque es que uno acá solo no se anima a hacer ejercicio, pero más adelante sí, yo pienso ya volver a mi figura normal. Eso está muy bien y hoy vamos a aprender cómo hacerlo más adelante con el experto. Hablamos de recuperar la figura y tenemos dos experiencias en nuestra vida real, como distintas, pero pues ahí van. Les tenía una pregunta, si me fue la paloma. No, a la paloma. Última vez se me está lleno de la paloma. Pero tiene que ver algo con el... Sí, puede ser, no es el embarazo, parte de recuperación de la figura. Descartado, descartado. No, quería preguntarte, Luna es la única, ¿cierto? Sí, señora. ¿Tienes intenciones? Yo sí tengo intenciones. ¿Un hermanito, un hermanito? Sí, yo sí tengo intenciones, pero ya mi esposo cerró la fábrica, entonces... Se ligó el trompo. Entonces, bueno, me tocó para la otra vida. Y Ana, ¿fue distinta la recuperada de tu figura en ambos casos? ¿Más fácil en el primero, más difícil con el segundo? Yo creo que vamos como por el mismo camino. Sí, pues yo en los dos he lactado y eso me ha ayudado muchísimo. Con Agustín, él lo lactó hasta los 16 meses y pues con Oli apenas estamos empezando, llevamos tres meses y lo ideal sería seguir un buen tiempito. Eso es que quiere. Sí, está pidiendo ahí su alimento. Pero yo creo que una gran ventaja con ella fue que no se... que pudo recuperar después de su primer embarazo el peso. Muchas mujeres no logran recuperar ese peso y eso es como el baloto, se acumula. Se acumula y para el segundo se hace mucho más difícil recuperar la figura cuando son dos embarazos a veces muy seguidos. Tan experto que está. Y así dicen que se había perdido puntos de papá, no ve. Bueno, pues muchas gracias. Nos ha, digamos, conectado de una vez con nuestro tema de hoy. Yo creo que un mensaje final de Ana como bloguera, además. Pues la idea era lo que yo te dije, o sea, como no hacer dietas muy grandes, tomarse un tiempo razonable para otra vez recuperar tu peso y no juzgarte ni criticarte, sino como aceptar cada momento. Sí, cada momento. Que es momento de no dejarnos llevar tanto por una sociedad. Es momento de centrarnos en lo más lindo y valioso que es ser mamá. Porque de ellos dependen muchas cosas. Entonces somos esas guías. Entonces hacernos parte como de ese rol. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Mucho que aprender hoy. Ya vendrá nuestro experto para complementar el tema. Por ahora nos vamos a la pausa y aquí está la frase. La frase en paso a paso. Volver o no a recuperar la figura tras el parto es una elección muy personal que debe estar basada en cómo cada una se sienta mejor consigo misma. Para algunas, un par de kilos de más y algunas estrías son huellas de la maternidad con las que no se sienten mal. No tienen por qué disculparse y tienen una excusa para lucirlos. La frase en paso a paso. Ya volvemos. La frase en paso. Teníamos a Samantha y a José David. Se ve muy cómodo en su sellón. Seguramente está viendo paso a paso. Y ahí nos pueden estar viendo sus padres, sus familiares. Recuerden que en Mámara, así es la sección donde nos envían sus fotografías, sus videos a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Seguimos hoy conversando acerca de cómo pueden las mujeres recuperar su figura después del par. Antes de llamar a nuestro experto, entreguemos de una vez los libros de Al Rescate de tu Nuevo Yo, de Ingrid Macher. Son 19 personas quienes se inscribieron y quieren los libros. ¿Y cuántos vamos a entregar? Cuatro. Muy bien. Empiece usted con el primer número. Primer número. Aquí de una. Para que no digan que... Tres. Diana Carolina. ¿No tenemos apellido? No. Ya la buscaremos por las redes. Diana Carolina se lleva un libro de Ingrid con dos dados. Nueve. Nueve. Luzmarina Ruiz Lopera. Va a tirar tres, vean. Tres más cinco, ocho. Más tres, once. Once. Margarita Escudero. Tire uno solo para que participen también los números bajos. Cuatro. Sandra Liliana Sánchez. Ok. Listo. Ahí están los ganadores. Los van a contactar. No se preocupen para que vengan por sus libros y rescaten su nuevo yo. Hoy hablamos justo de esto, recuperar la figura y aquí está el experto en Paso a Paz. Está con nosotros el doctor Juan Uribe, médico cirujano, medicina deportiva, especialista en reducción de peso, graso y moldeamiento corporal. Atiende a hombres también, doctor, ¿cierto? Claro que sí, Leo. Oh, que sí, porque yo también necesito una consultica allá. Yo también que... Bote una riñonera. ¿Eso le quedó en los hijos? No, de los hijos. De la cuidada. De la señora. No, pero uno también tiene... Es que ese pedacito de barriga que uno se toca es el mismo que tocan muchas mujeres. Que van a... ¿Qué con esta riñonera? Que eso no sale sino con cirugía. ¿Eso es verdad o no? No, no, no. ¿O se puede hacer ejercicio? Se puede hacer la parte del plan de alimentación y plan de ejercicio. Lo importante es saber que no es solamente el peso. Cuando están escuchando a las mamás solo se preocupan por el peso. Lo importante es desglosar qué parte de ese peso es grasa y qué parte de ese peso es masa muscular. Lo que queremos quitar es la grasa, pero mantener la masa muscular que es la que nos da el tono. Yo durante el embarazo, que siempre asistí a los controles muy juiciosa, le pedí por favor al médico que jamás me dijera el peso. Nunca quise saber, no sé cuánto pesé en ninguno de los dos embarazos. ¿En serio? Fue top secret. Sí, eso genera mucha angustia. Sí, lo que pasa es que el peso es un mito. Y es además relativo. La gente siempre dice, no, es que yo estoy pesando tres kilos más. Y yo le digo, ¿por qué sabes que son tres kilos más? Pero dicen eso con respecto al peso que mantenían. Y no saben cuál es la diferencia entre ese porcentaje de grasa o kilos de grasa y la masa muscular. Y lo que nos interesa es la masa muscular. A mí me ayudó. Pues claro, le dije, si es una cosa desorbitante que yo me tenga que controlar, pues dígame, bueno, hay que cerrar la boca y demás. Y hay que tener cuidados, pero no me diga cifras porque eso angustia mucho. Y realmente la cosa me ayudó. Hoy es el día en que no sé cuánto aumenté ni cuánto bajé porque, pues, por supuesto, no supe en qué peso empecé los embarazos. ¿Pero sentiste que subiste mucho o tampoco? Pues sí, uno se siente, uno se siente pesado, obviamente. Creo que es normal, pero también es muy emocionante ver cómo uno empieza a bajar naturalmente sin saber por kilos cuánto está bajando. Es decir, que le vuelve a uno a servir la ropa y esa es, creo que yo, el mejor indicado. Pero, doctor, ¿hay una ganancia de peso recomendada durante el embarazo? ¿Una mujer no puede subir tantos que un máximo de kilos? Sí, hay unos estandes normales. Normalmente un embarazo normal puede subir entre 10, máximo 15 kilos de peso en pacientes normales, en mujeres embarazadas normales. Si uno dice, bueno, lo que tú dices ahora de los modelos, esas no se suben, pues, 8 o 9 kilos, entonces la recuperación obviamente es mucho más rápida, aunque no es lo mejor para el bebé. Las que se suben más de 15 kilos ya empiezan a tener muchos cambios importantes, aumento de grasa, aumento de estrías, la recuperación se vuelve súper difícil. Pueden tener una diabetes gestacional y problemas de tipo preeclampsia, que son complicaciones muy frecuentes en el embarazo. Entonces, lo ideal es máximo 15 kilos y si se puede bajar, subir solamente 10 kilos sería como lo ideal. Perfecto. Vamos a recibir a Viviana, que está en la línea telefónica, 268-6033, mamá de Sebastián. Viviana, ¿cómo vas? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Sebastián Vivi? Sebastián tiene 7 años y en ese momento estoy en embarazo de Sofía. Ay, ¿cuánto tienes de embarazo? Sofía ya nace para el miércoles de la próxima semana, si Dios quiere. Ah, o sea, que no me vaya a emocionar mucho aquí, que de pronto tenemos un parto en vivo acá. Vivi, ¿y cómo vas? No, la vida está programada para la cesárea, pues estamos esperando que cumpla las 39 semanas. Muy bien. ¿Y qué nos quieres contar sobre el tema de hoy? Bueno, cuando quedé en embarazo de Sebastián subí demasiado peso, la verdad subí casi como 20 kilos. Fue súper complicado volver a bajar, realmente no recuperé mi peso, ¿cierto? Obviamente en ese segundo embarazo, pues ya fue un poquito más controlado, estuve con nutricionista y todo, pero uno no deja de tener la preocupación porque las niñas van a ser por cesárea, igual que Sebas, y uno siempre piensa que obviamente recuperar el peso es más complicado cuando es una cirugía. Entonces, digamos que hoy fue el programa perfecto, pues, y lo estaba esperando desde a tiempo, porque sí es muy importante saber qué puede hacer uno después de una cesárea para poder recuperar, pues, como ese peso que ganó en el embarazo. Muy bien. Muchas gracias, Viviana. Lo teníamos programado para la semana siguiente, pero como sabíamos que te iban a hacer cesárea, lo dejamos para hoy para que te tocara. Así somos aquí en Paso a Paso. Sí, inconvenientes, por ejemplo, de una cirugía para volver a recuperar el peso, y de una vez lancemos la pregunta de cuándo es el momento adecuado como para uno empezar un plan de alimentación después de un parto, hacer ejercicio y demás. Bueno, después de un parto, si es por cesárea, obviamente la cesárea es una incisión que corta la piel, el músculo, todos los músculos abdominales, el útero, y obviamente la recuperación va a ser mucho más lenta con respecto a la parte del ejercicio, pero no significa que la parte de alimentación, entonces, otro mes más desbordado en alimentación. Ahí vamos a trabajar la parte de diferenciación en lo que es un plan de alimentación que se puede hacer a los cuantos días después del parto y el ejercicio a los cuantos días después del parto. En un embarazo normal, que sea a término, nueve meses, que sea por vía normal, natural, se puede hacer ejercicio 20 días después o máximo un mes. Entonces, hay mamás que sacan muchas disculpas, pero realmente no hay necesidad de que, digamos que tengan que esperar más de un mes, porque la parte del movimiento del piso pélvico se puede fortalecer y no hay ningún problema para las mamás. Ya con una cesárea, si es mucho más delicado por la incisión, entonces se dice que después del mes podemos hacer un plan de ejercicio sin que tenga ningún problema, desde que sea orientado. Porque es que hay mamás que se van para un gimnasio XY y obviamente no le van a preguntar ni van a tener en cuenta esto y obviamente que ahí sí deben tener problemas. Entonces, es muy importante que tenga una evaluación médica para poder hacer este plan de ejercicio. El plan de alimentación, que es una de las cosas que, digamos, uno pensaría puede empezar más rápidamente. También se pregunta uno, bueno, ¿esto cómo afecta, digamos, esos primeros días de posparto donde el cuerpo se está reorganizando, los órganos se están reacomodando? Y en ese sentido la pregunta es, ¿todos vuelven a su lugar? ¿Sí? El útero y todo por dentro se reacomoda nuevamente bien. A ver, María, hay muchos casos que son muy personalizados. Existe la mamá que uno, yo por ejemplo, el cuerpo más espectacular que yo he visto en todo el tiempo como médico es una señora que actualmente tiene 43 años y tiene dos hijos y tiene un cuerpo espectacular. O sea, que ahí es donde uno dice, no hay disculpas, entre comillas, para que una mujer diga que porque tengo dos hijos no puedo tener un cuerpo bonito o un cuerpo normal. O sea, realmente una mujer sí podría volver la mayoría a tener un cuerpo perfectamente normal. Dependiendo también la parte de la cesárea. La cesárea hace que durante el parto no haya ese paso del bebé por el canal del parto, entonces no va a cambiar nada dentro de las estructuras del piso pélvico. Son dos cosas diferentes. La alimentación, ¿cómo restringirla? Volvamos a la pregunta que se quedó como en el aire. Durante esos primeros días que uno necesita, digamos, como tanta energía para recuperarse, las hormonas están más descontroladas que nunca, las noches son duras, empiezan un montón de cambios y de gastos energéticos extras, adicionales, que antes no existían. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, la parte de la alimentación, y es un mito que la mamá dice, no, es que yo tengo que comer por dos. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque no, yo tengo la disculpa de comer por dos, porque estoy alimentando, porque estoy embarazada. Y el metabolismo es muy sabio. Las madres en el metabolismo se hace una cosa muy importante que se vuelve muy economizador de calorías y realmente no es necesario tener una alimentación tan exagerada como las mamás a veces lo tienen. La lactancia, ¿ayuda? Eso genera un gasto extra de calorías, de energía, ¿ayuda realmente a la reducción del peso? Sí, porque la lactancia aumenta mucho el metabolismo y obviamente bajan mucho más fácil de peso, pero lo que decíamos ahora, que la lactancia tampoco puede ser la disculpa para que comamos mucho más y aumenten mucho más calorías y se aumente la grasa corporal. Pero sí da más hambre. Claro, pero el hambre se puede llenar o con comida sana. Entonces, ahí es donde la parte de decir, ¿yo para qué me alimento? Para llenarme por un lado y me alimento también para nutrirme. Entonces, yo me puedo llenar de cosas sanas que no implican que me tengo que engordar. O sea, que uno podría alimentarse y llenarse sin necesidad de engordarse. Esa es la parte importante, Mónica. En la búsqueda de mi recuperación de la figura, particularmente con mi primer hijo, asistí donde una nutricionista y el cálculo era más o menos de 500 calorías extras por la lactancia que consume el cuerpo. Sí, pero lo que pasa es que ahí es donde viene la parte, contar calorías le vuelve a la mamá demasiado difícil un plan de alimentación. Lo importante es saber, hay alimentos que son, que aumentan grasa, que son azúcares, carbohidratos, fritos y sal. Entonces, la gente dice, antes me quitaste todo. No, porque hay muchos otros alimentos que no tienen esas características. ¿Pero una mamá lactando puede, digamos, suprimir esos alimentos? Pero controlar, no suprimir, pero controlar. Hay azúcares buenos, que son ricos en fructosa, incluso la parte de las frutas, que sean no tan ricas en calorías, porque es que la gente piensa que son las calorías las que te va a dar toda la energía específicamente. Y no es necesario que sean frutas ricas en muchas calorías, como la piña, el mango, las fresas si sirven, las uvas son demasiado dulces. Entonces, uno puede ser selectivo y tener un plan de alimentación que te satisfaga toda la parte de necesidades de llenura, que es diferente, y la parte energética. Son dos cosas distintas. Muy bien. Doctor, vamos a recibir a Lina, que nos llama a paso a paso, mamá de Guadalupe. Lina, ¿cómo vas? Hola, muy bien. ¿Qué edad tiene Guadalupe? Guadalupe tiene un año. Un año, perfecto. ¿Y cómo te ha ido con el proceso de recuperación de tu figura? En embarazo aumenté 15 kilos, soy de una genética más bien delgada, y me ha tocado muy sola con la niña, pero he sido muy juiciosa en casa. No he tenido, pues, como excusas, mucha sentadilla, el abdomen siempre es muy apretadito, pues, siempre quede como un abdomen muy arrugado, muy negro, pues, que es algo como normal, pero he hecho un proceso, pues, muy bien con la niña, mucha lactancia, hoy en día todavía el alimento, no tanto, pues, pero sí, y en la alimentación, pues, mucho líquido, muchas frutas, y, pues, juiciosa. Perfecto, Lina, ¿alguna inquietud para nuestro experto el día de hoy? Bueno, felicitarlos, excelente programa, los invitados fantásticos, y nada, no, a todas las mamás que tienen la barriguita, además que todo se puede, sí, hay que recurrir, pues, a otros medios, pero desde que uno tenga, pues, como, el entusiasmo y las ganas y decir, no, ya, tuve un bebé, me voy a quedar con esa barriga, no, no, todo se puede, ya no nació ahí. Muy bien, Lina, muchas gracias. Doctor, lo preguntaba a nuestras invitadas de La Vida Real, y en el caso de Mónica, por ejemplo, si es mejor el ejercicio antes del embarazo, a la hora de recuperar la figura, es mejor el ejercicio antes del embarazo que después. Por supuesto, yo le digo mucho a las pacientes que, como te coja el embarazo, es fundamental, entonces, es muy importante que una mujer, porque planifica normalmente cuándo va a tener su hijo, se fije en esa parte de composición corporal, vayan de un médico especialista, y le diga, tu cuerpo está con tanto de peso graso, con tanto de peso masa muscular, se puede arreglar en dos o tres meses muchas cosas, y ya sí, ten tu embarazo normal, hacer un plan de ejercicio y embarazo, y alimentación y embarazo, y el posparto es mucho más fácil. ¿Los músculos tienen memoria, como dicen? Muchísima, muchísima, es muy importante. ¿Son agradecidos? Muy agradecidos, o sea, cuando uno ve mamás que han sido deportistas, y es muy fácil la parte de recuperación muscular, hay, como decíamos ahora, cuando vimos la invitada que nunca había hecho ejercicio, entonces, los ginecólogos muchas veces dicen, no, es que la pelvis se tiene que aumentar, necesariamente no, porque lo que se aumenta son los ligamentos de la sínfisis pública, pero es muy pequeño, lo que se aumenta es la cantidad de grasa, que hace que el volumen se vea mucho más grande, pero si uno baja esa grasa, y tonifica la parte muscular, no hay cambios importantes realmente después del parto. Cuando yo asistí al curso prenatal, la persona que lo dictó, que ya nos acompañaba aquí, la doctora Beatriz Restrepo, decía que sí hay zonas durante el embarazo mucho más propensas a la acumulación de la grasa, como las caderas, los brazos, la cintura, la parte baja del abdomen, pero que es además grasa que el cuerpo va a necesitar en el postparto para la producción de la leche, y finalmente, cuando uno empieza a lactar, y las que están lactando, que nos han escrito mucho a Facebook, y un saludo para todas estas madres lactantes, y una felicitación por tomar la decisión y por llevarla a cabo, empieza a suceder todo lo contrario, se empieza a desaparecer esa grasa, en la mayoría de las mujeres, hay mujeres que no, y ya nos contará el doctor por qué, se empieza a desaparecer esa grasa, a veces a tal punto que incluso queda uno con menor peso que antes de empezar el embarazo. Una de las preguntas en la página tiene que ver con eso, ¿es normal que incluso uno baje más peso y alcance un peso menor al que tenía cuando inició el embarazo? Sí, es normal porque se produce un aumento de la parte de los incrementos de metabolismo calórico, entonces se va yendo el organismo a hacer ese uso de calorías que están acumuladas en esa parte de grasa, pero lo importante es volver al tema, cuando tú quedas con menos peso, ¿de qué quedas? Te puede quedar, como decimos nosotros, una flaca flácida, entonces yo puedo tener una mamá que en un posparto bajó más, pero quedó, como dicen ellas, quedé flaca, pero con mucha grasa y celulitis, entonces cuando ustedes dicen que con mucha celulitis y con mucha flacidez es el aumento de esa grasita que todavía quedó ahí y esa pérdida de masa muscular, nadie habla de cuántos kilos de masa muscular perdiste, tú dices, aumenté tantos kilos de peso o tengo grasa, pero nadie se pregunta cuántos kilos de masa muscular perdí, es una pregunta prácticamente que nadie se hace y eso es importantísimo, porque si yo tengo masa muscular, eso es lo que te da la figura del cuerpo de una mujer y de un hombre también. Me quedé pensando fue en lo agradecido de los músculos y los míos, mira, agradecidos, la agradecida en la grasa, esa sí sigue ahí muy apegada. Esa es la desgraciada. Marcela, estás en Paso a Paso, mamá de Julieta, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Qué edad tiene Julieta? Julieta tiene dos meses. Muy bien, ¿y cómo te está yendo con la recuperación de tu figura? Bueno, yo tuve parto por cesárea, pues la recuperación ha sido bastante lenta. Pues en este momento yo pues ya he bajado 12 kilos, me he bajado como muy rápido lo que me dice el doctor, pero pues también estoy como preocupada por la figura, entonces me he puesto como a hacer algunos ejercicios, pero siento pues un dolor todavía en la parte baja del abdomen. Cesárea, ¿cierto? Eso es lo que más cuesta recuperar. Marcela, muchas gracias. Ese es el problema de la cesárea, es que obviamente no es lo mismo la recuperación de una mamá que tiene un parto normal, que al otro día o a los 20 días ya puede estar moviendo, haciendo ejercicio, se levanta como si nada. A una mamá que después de una cesárea, prácticamente una semana entera le tienen que ayudar a pararse de la cama, tiene mucho menos movimiento, entonces eso es muy doloroso y realmente pues obviamente es una incapacidad mucho más larga. Además porque uno ve la cicatriz externa, pero de ahí para adentro se están cicatrizando un montón de capas que toma tiempo. Es la incisión del bisturí de la piel, de la grasa, de los células subcutáneos, del músculo, del recto abdominal, entonces cuando tú vas a hacer un esfuerzo del recto abdominal y además también te tira y está cicatrizando, entonces obviamente... O sea, para tranquilidad de ella es normal. Es normal. Vaya haciendo ejercicios abdominales sin forzarse más de la cuenta. Pero hay muchos ejercicios que nosotros ponemos en las redes de tonificación donde no hay que hacer un movimiento, que es el ejercicio isométrico, los ejercicios isométricos no necesitan hacer un rango de movilidad y empiezan a dar tonificación muscular muy buena. Yo siempre me he preguntado por qué si durante el embarazo uno tiene que acompañarlas a gimnasia prenatal, ¿por qué después del parto no hay un gimnasio posparto? Debería haberlo también, ¿no? Para esa recuperación. Sí, ahí está el negocio. ¿Punto pa' 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 o no? ¿Gimnasio paso a paso? ¿Punto no? Sí, claro. Ay, por fin no me la voy a meter en el bolsillo. Vamos con nuestras grandes citas en paso a paso. Grandes citas pequeñitas. Mamá. Venga, pues, mamá. Hija, vamos a empezar a buscar un hermanito. Ay, mamá, los hermanitos no se buscan. Dios no los manda y hay que ir a recogerlo en el hospital. Violeta, de tres años. Hermosa Violeta, muchas gracias a los televidentes por compartirnos estas frases. Lo pueden hacer en paso a paso arroba telemedellin.tv. Pausa y ya volvemos. Seguimos recuperando la figura. ¡Gracias! ¡Gracias! Luna, Luna, aquí está esta piscina de pelotas esperándote cuando nos visites en el set de Paso a Paso. Doctor, una pregunta. Después del embarazo, las mujeres quedan con dos cargas que no soportan. Una espeso, la otra esposo. ¿Por qué la mujer mientras busca su talla, uno es el que le talla tanto y no lo quiere volver a ver siquiera? A ver, hay una cosa muy importante, es la pérdida de la autoimagen. Cuando una mujer tiene un bebé, generalmente tiene una autoimagen, desafortunadamente para ella es negativa, donde no se sienten bien, hay muchos cambios, cambios hormonales. Entonces, si tú no tienes una buena autoimagen, no vas a tener una buena autoestima y no vas a querer que nadie te vea. Si ellas mismas dicen, no, es que estoy como un monstruo, no me quiero ni mirar el espejo, entonces el castigado es el esposo. Pero realmente yo les digo mucho, no caigan en ese rol, porque es que tú antes de ser mamá fuiste mujer. Entonces, cuando ustedes cambian todos los roles y ya son primero mamá, segundo, ya muchas trabajan, tercero la parte de la familia, entonces el esposo ya viene el último. Entonces también viene un castigo, viene una pérdida importante de la parte de la libido y de esa parte sexual. Entonces se empiezan a dañar matrimonios por esa parte también de no ponerle atención a esa parte, volver a una vida normal. Y en ese sentido nosotros hacemos unos cambios desde el punto de vista hormonal con medicina biológica alemana, nada de hormonas químicas, sino de medicina biológica alemana, haciendo que el eje hipotálamo, hipofisobario, o sea, todo eso que se revolcó durante el embarazo, se vuelva normal. Y es una de las causas más importantes que en la consulta le dicen a uno las mamás. Pero el mensaje es este, vuelvan a ser mamás, no pierdan esa parte, primero mujeres, o sea, que vuelvan a ser mujeres como tal. Y si la mujer está bien, va a haber una buena mamá, si la mujer está bien, va a haber una buena esposa, si la mujer está bien, va a haber una buena trabajadora. Entonces es enfocarnos en eso, volver a que vuelvan a ser mamás, porque primero fueron más mujeres que mamás. Déjense consentir, que nosotros también les podemos dar esas calorías que necesitan. María, está en la línea, abuela de Celeste, María, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, María, ¿tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Celeste? Celeste va a ser mi primera nieta y estoy así, pues, encantada, feliz con ella. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud entonces al respecto? Yo quisiera preguntarle al deportólogo dos cosas, una cosa al deportólogo y otra cosa a ustedes. Una cosa al deportólogo, me han dicho que no le utilice a mi hija fajas, sino que más bien la vende, que es mucho mejor vendarla después del embarazo a fajarla, porque recupera su figura más fácil, porque se le adhieren más fácil las carnes y todas esas cosas. Esa es la pregunta para el deportólogo. Y para ustedes, si ustedes llaman a una persona especialista, pero no nos dejan teléfonos o cosas para que nosotros podamos después contactarnos con ellos, sería bueno que nos pusieran una... Generalmente, María, quedan en la página de Facebook, siempre subimos los datos de los invitados. Ah, bueno, perfecto. Ahí están para que ustedes puedan contactarlos, ellos mismos se encargan de pasarlos, para que sean ellos quienes regulen allá su agenda. Bueno, muchísimas gracias. Invitada a visitar nuestra página en Facebook, María, y ahí vas a encontrar los datos de todos los especialistas que nos visitan cada día. Y el tema de la faja, claro, clave, cuando hablamos de la recuperación de la figura posparto, pues porque unos la recomiendan, otros dicen que no sirve para nada, hay millones de fajas, si sí sirve, si no sirve, ¿qué es lo que hace? Bueno, realmente eso también está dentro de los mitos que están en la parte de las mujeres. Una faja lo que hace es como recordar a la mujer y es como un castigo prácticamente sentir esa faja que muchas veces desvitaliza la piel, que muchas veces hace escaras y puede tener hasta cicatrices. Entonces, normalmente lo más importante, yo digo, es la faja no es tan importante a la que le parezca bueno, utilícela, pero no es nada que va a ser realmente significativo para tener un moldeamiento. Si fuera tan sencillo como ponerse una faja, entonces todas las mamás se recuperarían automáticamente. Póngase la faja X, que es la mejor y la más costosa, entonces ya quedaste tonificada. Ahí se trata de que tengan mucha conciencia, que se trata de que baje kilos de grasa y tenga tonificación muscular y el cuerpo automáticamente va a cambiar. ¿Cómo? Con un plan de alimentación que no afecte la lactancia, pero que supla las necesidades normales calóricas y con un plan de ejercicio que tiene que ser dirigido y se puede hacer en casa, porque muchas mamás dicen, no, es que no tengo tiempo y es verdad. Pero entonces en ese sentido es más fijarse en la composición corporal que en el uso de estos aditamentos. La faja no rebaja, mejor dicho. ¿Y el vendaje tampoco entonces? No, porque es que... Porque complica el mismo papel. Es el mismo sentido, es como... Yo digo que es más el hecho de tener como la conciencia, si tengo esta faja antes no voy a comer tanto. Pero realmente son un dolor de cabeza esas fajas, lo que dice el doctor, es totalmente cierto. Sí, sí, sí. Son más, yo creo, que lo que quitan que lo que dan. Yo las padecí también, porque ellas se las ponen muy juiciosas. Vaya, quíteselas. Vaya, quíteselas. ¿Y a quién le toca? A el esposo, a la pareja. A lo que es que no lo voltea ni a ver. Ah, no, para quitarle la faja sí, para quitarle la faja sí. Muy bien, hablamos de la lactancia, por supuesto, de sus beneficios en esto de la pérdida de peso, del incremento del metabolismo que lo mantiene, digamos, acelerado, porque el cuerpo tiene que concentrarse en utilizar una energía extra para producir el alimento, luego para darlo, en fin, eso implica un montón de gasto calórico, pero muchas mamás justamente deciden no lactar porque se les caen los senos. ¿Eso necesariamente va de la mano? ¿Y si eso pasa, se puede recuperar el tono de los senos? Bueno, eso es un tema supremamente delicado. Realmente, pues, el hecho de que, sobre todo en nuestro medio, porque Medellín o Colombia es un país donde eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, una mujer que normalmente los senos son caídos, es que, ¿por qué los senos son parados normalmente aquí? Sí, porque son puestos, pero la anatomía natural de un seno es como una lágrima. Yo aprendí. Es como una lágrima, entonces es completamente normal que un seno natural sea caído. Cuando usted ve a un seno parado es porque ya sabe que es operado. Pero para la mamá se vuelve un problema porque entonces piensan que si lo va a alimentar se le va a caer. Bueno, es normal que se pueda caer, obviamente, por la cantidad del peso de la leche, el aumento de la glándula mamaria y es inevitable que se vaya a caer. Volverlo a poner en su sitio es prácticamente imposible, pero depende mucho de la parte anatómica porque hay mujeres que tenían unos senos pequeños, no se subieron demasiado de tamaño y, sin embargo, son buenas lactantes, que no es directamente proporcional el tamaño de los senos a la buena lactancia. Entonces hay mamás que tienen senos pequeños, muy buena lactancia y no se les van a caer los senos de una manera importante. En cambio, hay otras mamás que pueden tener senos muy grandes después del embarazo, ser muy malas lactantes y se les van a caer, obviamente, con estrías y con una cantidad de cosas. Pero es mejor lactar, hemos recomendado lactar porque muchas veces por no lactar quedan las pochecas paradas pero quedan caídas con los hijos porque no las lactar. Esto, digamos que haría parte de nuestra práctica, pero pues ya nos cogió la noche, aquí nunca alcanza, queda muy poco. Pero para hacer ejercicio, eso brinca mucho, pesa mucho, las que me están viendo me entienden, duele. ¿Qué es lo ideal? Usar a la hora de hacer ejercicio. Hay unos top especializados en la parte de ejercicio que se debe utilizar un top y un brasier especial para que tengan un sostén, que no estén tan expuestas al alto impacto y no hacer ejercicios de tan alto impacto como trotar. Entonces, puedes montar en bicicleta, puedes hacer muchas otras cosas. ¿El rebote hace que sí se descuelguen más de lo normal? No que se descuelguen, sino que va a ser molesto. Puede ser molesto. Pero sí influye en que de pronto puedan caerse más recientes. Tendría que ser un tamaño muy grande para que realmente pueda suceder que se vayan a descuelgar más. Pero sí, eso es lo que, como quien dice, lo que está suelto se va a caer. O sea, eso, por más cosas que uno haga anatómicamente y la parte de la finura de la piel. Ahí hablábamos, lo que habíamos dicho de una mamá ahora, eso no es una cosa de cuestión de suerte. Muchas mamás se hidratan muy bien. Muchas mamás echan aceite, aceite de higuerilla, que es súper bueno. El aceite, muchos que hay en el mercado y que son económicos y no hay nada de estrías. Otras que se echan de todo y les salen estrías. Pieles. Son tipos de pieles. Siguiendo con nuestra práctica a la que entramos sin entrar, pero aquí estamos. Tips de alimentación. ¿Cómo, qué pueden funcionar mientras uno está en ese afán de recuperar su piel? Bueno, lo más importante de los tips de alimentación es, el metabolismo también se incrementa. Así como la lactancia, cuando tú comes desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida. Y como ustedes muchas veces no duermen lactando, hasta la merienda. Pero, ¿de qué comer? Que es la gran pregunta. Porque entonces la mamá antoja, dice, ah, no, como yo estoy lactando, o estoy en embarazo, puedo comer y comen cosas que no son adecuadas. Comen fritos, entonces el chicharrón o lo que hay por ahí mal puesto o el mecate. Entonces yo les digo, primero uno come lo que merca. Entonces es muy importante cómo hacer un buen mercado, que tenga muy buenas proteínas, que tenga frutas, no muy ricas en fructosa. Las proteínas son básicamente carne, pollo, pescado, claras de huevo. Claras de huevo. ¿Por qué la yema la está tan satanizada? No, no es tan satanizada. No puede comerse una muestra, puede comer tres claras de huevo y una yema en omelette y queda súper llena. Y no va a tener ningún problema. Y le va a dar un aporte también calórico importante con hojuelas de avena. O sea, es comer sano y llenarse y comer fraccionado cada tres horas. ¿Qué comer entre comidas? Es la pregunta del millón. Sí, porque los snacks aportan muchos nutrientes insanos y que aportan es más a los gorditos que a los saludos. Pero es que los snacks son satanizados, depende de lo que son. Si yo me hago comer unos, bueno, X marca de papitas que son fritas, que tienen sal, que tienen de todo eso. Pero si yo como unas almendras, unas nueces o un yogur griego con una mezcla de frutos rojos, es súper bueno y no me va a tener ningún problema para aumentarme de grasa. Pero si me pongo a mecatear, obviamente que sí me va a aumentar el peso graso. Muy bien, pues a propósito de la llamada de María, aquí están los datos de nuestro especialista hoy, que les recomienda, pues ahora con el método del Juan Uribe, pues usted puede tener un cuerpo sano de adentro hacia afuera. Son especialistas además en tratamientos posparto y moldeamientos sin cirugías. Pueden pedir la cita, anote pues, 444-6243. Aquí en nuestra práctica, finalmente, ya hablamos de tips de alimentación, hablamos de lactancia, la faja y demás. Estas nuevas tecnologías que le venden a uno en todas partes, que el ultrasonido, que el láser, que no sé qué, ¿eso sirve? ¿Ayuda? Bueno, es muy importante, Mónica, esto. Lo que pasa en la piel del abdomen principalmente es que las fibras de elastina y colágeno se distienden. El ultrasonido, pero no cualquier ultrasonido, hay marcas de ultrasonido que tienen 40 MHz, que son muy potentes y muy buenos, que hacen que se vuelva a recuperar, pero no es magia, o sea, no crean en lo que les vendan como magia, hagas esto en una sesión y ya quedo con el abdomen pegado. Es un proceso, pero lo que es el V-shape, por ejemplo, que es una máquina muy sofisticada y que tiene realmente ultrasonido y radiofrecuencia, hace que realmente pueda pegar la piel. O sea, sí funciona. Sí funciona. Sí funciona, pero no hacen magia, es un trabajo en un equipo. Magia no hace. Alimentación, tecnología y ejercicio. Buenos actos, estilo de vida y paciencia, acaban de tener un bebé. Eso iba a decir yo, a los hombres, como parejas, no les compren fajas a sus mujeres, pero fajas en ustedes con la tensión, ¿saben con qué se llenan esas estrías? ¿Con qué se curan? Esas estrías se llenan con besos y caricias todos los días. Punto para el papá. ¡Eh! ¡Punto! ¡Punto! Feliz fin de semana, disfruten los hijos. El lunes tenemos un tema aquí complejo, los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Qué? Esos hijos cuando se revuelven de relaciones anteriores, de volver a empezar, cómo es la convivencia, cuál es la mejor manera de llevarlo, cómo afecta a los hijos del uno, del otro, uno puede querer igual a los hijos del otro que los de uno, en fin. De eso hablaremos este lunes en Paso a Paso, porque en Telemedellín, aquí te ves. Chao. 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 Chao.